Historias de juguetes con Ruth Y esas preciosidades que tengo aquí Mirad a todos mis fans ¿Ves? Que hace sol mordiendo la tortuguita, ¿eh? Los tengo a todos aquí los pesquitos que hace mucho calor Preparados porque hoy es su primera clase de ballet Y me apetecía un montón que estrenaran bolsitas para el ballet Mirad, estas son las de Bruno y Abril Y estas tres de aquí son las de las trillizas Mirad que cosa más mona Ahora mismo os voy a enseñar toda la ropita de ballet Y los accesorios que van a llevar Son unas bolsitas pequeñitas del tamaño de ellos Llevan un lacito para abrirlas y cerrarlas Así que son muy cómodas No llevan cremalleras, con lo cual ellos no se van a hacer daño Mirad, esta con un lacito y la faldita del ballet Y esta con un unicornio Bueno, es que son preciosas las cinco Bueno, pues empiezo Mirad, aquí tengo uno de los maillots de color rosa Súper fácil de poner Porque va con velcro Y lo que más me gusta de este maillot Es la faldita de bailarina Que lleva a juego Que es con purpurina Mirad que cosa más bonita Bueno, pues este es uno de los trajecitos Para una de las niñas Este es otro Otro maillot Veis, también de color rosa Y la faldita que lleva es esta Que es preciosa Me recuerda un montón A la que llevaba yo cuando era pequeña Y hacía ballet clásico Que me encantaba, por cierto Ir a clase de ballet clásico Bueno, el único requisito que me han pedido Es que ellas fueran de color rosa o blanco Y para Bruno me han dicho Que tenía que llevar Unas mallas de color negro Y una camiseta arriba Bien blanca O bien azul Tenía esta azul Así que esta es la que le voy a poner Que es la ropita que llevan los chicos Al ballet Zapatillas Ah bueno, perdonad Me quedan los otros dos Que no os los he enseñado Este es otro conjuntito Que también me encanta Veis el maillot Y lleva incorporado el tutú Con varios volantes Aquí unas perlitas Y tengo otro igual aquí Así que bueno Lo de las chicas Ya veremos como lo ponemos Son cuatro diferentes Todos de color rosa Pero muy bonitos los cuatro Las zapatillas que se suelen llevar a ballet Ya sabéis que son de este tipo Con cintas Pero como ellos son bebés Y es una iniciación al ballet No van a hacer ballet, ballet Pues entonces las profesoras Me han dicho que tenían que llevar Este tipo de zapatilla Que veis que es blandito Es muy flexible Y es casi casi como si fueran descalzos Pero para que no vayan descalzos Pues llevan este tipo de zapatilla O también pueden llevar este otro tipo Veis el caso es que sean blanditas Que no les aprieten Que lleven los pies resguardaditos del suelo Pero que sea muy muy blandito y muy flexible Ah vale Las chicas también llevan medias Mallas se llaman Mallas de este tipo de color rosa Pero ellos son muy chiquitines Entonces no se las van a poner Además estamos en verano y hace muchísimo calor Así que van sin mallas Directamente el mallot y ya está ¿Os gustan entonces los conjuntitos? ¿Eh? Estrellitas Son súper bonitos ¿Eh? Bueno pues voy a empezar A meterle su ropita En sus bolsitas Esta es la de Bruno Así que le voy a meter aquí su ropita Y también sus zapatillitas Y también sus zapatillitas Bueno ellos van a llevar estas bolsitas Porque les hace ilusión Y a mi también Pero yo voy a llevar esta grande Porque aquí dentro tengo que meter un montón de accesorios Para después de la clase de ballet Toallitas Colonia Además ellos van a utilizar este tipo Mira lo voy a abrir Pues claro son bebés Entonces les van a poner Este tipo de alfombrilla Que se utiliza para hacer yoga O gimnasia ¿Veis? Y así hacer ejercicios en el suelo Bueno pues tengo que meter cinco como estas Claro Todo esto va a ir aquí Pero bueno vamos por partes Ahora voy a meter La ropita de Abril Me encanta esta falda Me trae un montón de recuerdos Bueno la faldita El maillot Y las zapatillitas Y aquí están los bolsos de las trillizas Y a ellas les voy a poner estos Que os he enseñado antes Que son Bueno estos dos son iguales Y este es bastante parecido Que también lleva un tutu ¿Eh? Que ellas normalmente las suelo llevar iguales vestidas Pero no había De estos dos maillots Solo quedaban dos Así que compré este Que era lo más parecido posible Bueno pues voy a poner La ropita de las trillizas Cada una en su bolsita Las zapatillitas Ya las tengo todas Aquí preparaditas Con toda la ropita Y ahora en esta grande Voy a meter pañales Toallitas húmedas Tanto para cambiarles el pañal Como para refrescarles Después de la clase de ballet ¿Eh? Así les doy por el cuellecito En fin Para que se refresquen un poquito Me llevo para el cambio del pañal Esto Y también body milk Y no nos pueden faltar Los biberones del agua Que salen Con muchísima sed Los pobres Y se tienen que hidratar Las esterillas Cinco Se lo van a pasar de bien estrellitas Madre mía Con lo chuli que es el ballet Y la quinta Y para ellas También voy a meter Todos estos adornitos Para el pelo Que vayan bien guapas Aunque ahora todavía No tienen pelo Porque son muy chiquitinas Muy bebés Pero que vayan guapas Otra cosita que os quería enseñar Son estos vestiditos Que les he comprado nuevos Porque ya sabéis que me gusta Cuando es el primer día De alguna clase extraescolar O del colegio Que estrenen algo Porque eso les hace estar Pues muy ilusionados Y se les quitan un poquito Los nervios Así que estos tres vestiditos Son para las trillizas Este es para Abril Que es muy bonito también Y esto es para Bruno Pero lo que yo hago Es que los llevo ya Vestidos con la ropa de ballet Y a la salida Es cuando les pongo La ropa de vestir Porque si no Al llegar allí Imaginaos en el vestuario Con todos los demás niños Vestir a cinco bebés Así que los llevo ya Con la ropita de ballet Y se la voy a poner ahora mismo Para que los veáis Lo guapos que están Y la ropita que os acabo de enseñar La pongo aquí Que antes he metido aquí La ropa de ballet Pero era para enseñaros Los bolsitos Que me parece que son una monada Pero como os digo Los llevo siempre vestiditos Ya con la ropa de ballet Y aquí entonces Lo que meto Es la ropita Para luego Para cuando los saque a la calle Ay que emoción No os lo perdáis Que ya los tengo vestiditos ¿Queréis verlos? Si Mirad como llevo la mano De purpurina De los tutús De las chicas ¿Queréis verlos? Si A la de una A la de dos Y a la de tres Pues aquí está Abrilita Mirad que adorno Lleva la cabeza Guapísima Con su palito Y su mayor Madre mía Y aquí tenemos A Estrella Súper guapa También Todo le brilla Tanto Y aquí en el centro A este bailarín Tan guapo Rodeado de chicas Ebronito Y aquí tenemos A Luna Por favor Y a Sol Pero que guapos todos Ale Pues ya los tengo A los cinco preparados Nos vamos en los carritos A la clase de ballet Bueno pues nos vamos ya A clase de ballet Pues nos vamos ya A Estrellitas Con nervios Ale Allá vamos A ver Que tal es la primera clase Pues nada Estrellitas Para allá vamos Ya os contaré Os mando muchísimos Abacitos con estrellas Y espero que os haya Encantado este vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!